es que yo no puedo hacer nada si no dijiste, salen 30 yo te he formado en la 15 porque no alcancé a todos los demás andale, oiga ya se los llevó toda la gerenta de cinépolis oiga, por ese no sea malazo, que se yo permíteme hablar permíteme hablar se acaban vasos de barbie de cinépolis señalan empleados y los revenden 5 veces su precio numerosos reclamos y videos se están viralizando en redes sociales desde la tarde del miércoles 19 de julio, cuando usuarios empezaron a quejarse de empleados de cinépolis a quienes señalan de presuntamente acaparar los vasos coleccionables de la película barbie, el live action de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, se estrena el 20 de julio en México y es el fenómeno del verano 2023 por lo anterior muchos fans han esperado con ansias el estreno de la película de barbie, así como adquirir mercancía coleccionable que la cadena mexicana de cines preparó para esta ocasión no obstante y para sorpresa de muchos desde el miércoles 19 de julio usuarios empezaron a reportar en twitter que ya no hay vasos coleccionables de barbie en cinépolis señalan empleados de cinépolis de apartarlos, es decir desde un día antes del estreno los empleados de la cadena de cines referían que ya no contaban con el artículo color rosa con detalles de brillos en los vídeos publicados por usuarios se pueden escuchar además de los reclamos los argumentos utilizados por los trabajadores de la cadena azul desde ayer en la noche estuvimos preguntando y nos dijeron que hasta hoy empezaba la venta porque no nos dicen que de los 30 vasos que les llegaron nada más van a tener disponibles al público 10 porque los otros 20 pues no llegaron porque nos hacen pedir día de trabajo por venir a comprar este souvenir y nada, se escucha el reclamo de una mujer a un empleado de Cinépolis Altaria de Aguascalientes otros espectadores que intentaron adquirir su producto coleccionable en el Cinépolis Real Center comentan que ni la primera persona formada en la fila habría podido obtener un vaso en Cinépolis.sur captaron que el empleado del cine decía que no había vasos pero en uno de los almacenes al fondo se logra contemplar un par de cajas con el producto en cuestión en el Cinépolis Paseo Reforma en Nuevo Laredo usuarios reclamaron que la gerente se habría llevado un bolso con un gran número de vasos e incluso que habría dejado pasar a una persona que no hizo fila por si fuera poco revenden el vaso hasta 5 veces más caro así como estos muchos reclamos similares se han podido encontrar en Twitter de usuarios que volvieron tendencia a la cadena cinematográfica también de quienes molestos cuestionan los presuntos apartados que empleados habrían realizado a lo anterior se suma que en páginas de venta de artículos por internet ya se está revendiendo el vaso en un costo 5 veces más caro originalmente el vaso coleccionable de la película Barbie de Cinépolis tiene un costo de 220 pesos mexicanos y en redes se está vendiendo hasta en 1200 pesos algo que está causando una locura en redes sociales por el estreno de esta película pero cuéntanos, ¿tú qué piensas? y para más detalles no olvides visitar www.debate.com.mx y nos dice, ¿qué eres gerente? subgerente es un gerente de Cinépolis que solamente le llegaron 15 vasos de Barbie y aquí hay personas que llegaron desde temprano llegamos a las 8 de la mañana y ya no hubo venta de vasos y eso sí, pasaron gentes después de la hora con los vasos ya solo dices que llegaron 15 vasos, no ha llegado así es lo que tengo yo recitado ahorita, lo que me comentan es el que tenemos te comentan, ¿quién te ha comentado? la persona que me trae a comentar, eso ya no lo recito sí, la persona que me trae a comentar, le digo es que en este caso, como le digo, no puedo traer un paso o sea, que no vas